¿Youtube tenemos nueva reacción? Claro que sí, bueno, seguimos reaccionando a Eurovisión, claro que sí, primera semifinal, turno de Croacia, así es, Baby Lasagna, ellos son mis favoritos, tengo que admitir que son mis favoritos, y yo creo que favorito de muchos igual, ¿no? Yo apuesto mucho a ellos, yo apuesto mucho a ellos, me gusta mucho su música, así que veremos cómo le va, y vamos a ver directamente. Ahora estoy enamorado del cantante, preparen la mano boludo, preparen la mano, Croacia, rintintintintag, esta. No. El público, es público. Miremos, miremos. Dale. Dale. Vamos. 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 ¡Gracias! ¿Te estamos viendo al ganador de esta temporada o no? ¡Gracias! 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 ¡Como dice! ¡Let's go! ¡No! ¡No! ¡Amo! ¡Amo! ¡No! ¡Miren toda la gente! ¡La gente! ¡No! 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 ¡Espectacular! 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 ¡No! 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 ¡No!